Nuestro eje es la vida. En Isagen seguimos priorizando la prevención para evitar eventos de alto riesgo que puedan afectar a las personas, la infraestructura o las operaciones. Las responsabilidades de los líderes de Isagen son muchas, pero yo las voy a resumir en varios verbos. Hay que estar, hay que acompañar, hay que escuchar, hay que servir y hay que estar presentes en las actividades de alto riesgo, en la planificación, en las observaciones, acompañando a los trabajadores, acompañando a las empresas contratistas que ejecutan actividades de alto y mediano riesgo dentro de las instalaciones de Isagen. Implementamos planes de acción para propiciar espacios de trabajo armónicos y productivos, en coherencia con el propósito y valores de la empresa, promoviendo el desarrollo personal y profesional de los trabajadores. Promovemos la transparencia con nuestros grupos de interés y acatamos estándares nacionales e internacionales, consolidando la cultura de la integridad en el relacionamiento con los grupos de interés. En el marco de este compromiso, hacemos la debida diligencia en derechos humanos para identificar, prevenir y mitigar riesgos y cumplir con las leyes colombianas y los estándares y tratados nacionales e internacionales aplicables. Finalmente, gestionamos la plataforma tecnológica para mitigar ciberamenazas y riesgos de afectación a la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información. Así mantuvimos como nuestro eje la vida, procurando el cuidado de las personas y su formación para un actuar íntegro y respetuoso de las normas y los derechos humanos. ISAGEN. Nuestro eje. La vida. Nuestra meta. El futuro.